¡Cuéntame cómo te va! ¡Ay, ay, ay! ¡Porque no sé sin vos! ¡Si no hay razón de todos los planos! Y hoy te encanta todo ese amor, todo ese sentimiento ¡Cuéntame! ¡Marí Fernández! ¡Cuéntame cómo te va! ¡Mejor que tú! ¡No creo! ¡Sabe cocinar, no echar, no ver! ¡Y ahora estoy feliz! ¡Yo te voy a ir a porribas y nada más! ¿Qué más quiero? ¡Sí, sí, sí! ¡Para los amores prohibidos! ¡Eso es! ¡Para los amores... ¡Empolubles! ¡Para todos los corazones que lloran de azufre! ¡Por un amor! ¡Escuchamos! ¡Escuchamos! ¡Para los amores! ¡Para los amores... ¡Para los amores! Dime cómo te va, como la otra que ahora tiene, para una cosa así. A ti si te quiere como yo, dime si te abrazo como yo, dime si te beso como yo, no me ocultes tanto. A ti si te beso como yo, dime si te abrazo como yo, dime si te quiere como yo, no me ocultes tanto. Rupert, reductora, cuéntame cómo te va, mejor, dime si te abrazo como yo, dime si te quiere como yo, contigo no hay problema todo el día, dime si te abrazo como yo. Tú solamente querías dormir, dormir nada más, dímelo, dímelo. Escúchame usted, dice... ¡Saltando, saltando, saltando, arriba! ¡Saltando, saltando, 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 arriba! ¡Saltando, saltando, arriba! ¡Saltando, saltando, 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 saltando Como yo, no me ocultes nada Ante un beso y te quiere, como yo Ante un beso y te abraza, como yo Ante un beso y te besa, como yo No me ocultes nada ¡La foguita! ¡La foguita! ¡Y para esta! ¡Soranita! ¡Meri Medina! ¡Saluda bien para Yuri Medina en Nazca! ¡La joven Medina! ¡Se baila! ¡Se goza! ¡Se baila! ¡Se goza! ¡Buenas y arelitas! ¡En Andalas Vegas! ¡Sí, sí! ¡Así! ¡Vamos! ¡Qué maravilla! ¡Sí, sí, sí! ¡Saltando! 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 ¡S No te necesito que te como yo, no te necesito abrazar como yo, no te necesito besar como yo, no me aportes nada Mentiroso, traicionero, mira todo lo que has hecho, mi corazón destruirte, aún con ese bello Mentiroso, traicionero, mira todo lo que has hecho, mi corazón destruirte, aún con ese bello ¡Me aportes nada! ¡Siempre! ¡Para mi pantalita provinciana! ¡Contra ese bello, querido! ¡Esto es el gran docierto virtual! ¡Para bailar! ¡Para gozar! ¡Para bailar! ¡Para gozar! ¡Para bailar! ¡Para gozar! ¡Ciebra, japoncilla! ¡Aquí está! ¡Poy a solen! ¡Baila, baila, baila! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Quiero ver! ¡Quiero ver! ¡Quiero ver! ¡Poy a acelerar! ¡Baila, baila, baila! ¡Para con cita! ¡Vaya con perro, baila, baila! Una bendecita, nuestra bendecita, una bendecita Chita, ese relojito, ese relojito, ese relojito, relojito, relojito ¡Ah, bueno! ¡Vamos, gallita! ¡Saltadena, saltadena! ¡Hey! ¡Hey! ¡Saltadena, saltadena! ¡Hey! ¡Hey! ¡Sí! ¡Luceros! 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 ¡Del Perú! ¡Vamos, gallita! ¡Ay, ay! ¡Cuidado, cuidado! ¡Así no va! ¡Así no va! ¡Vamos, gallita! ¡Las lindas! ¡Ahora! ¡Quiero escribir! ¡Con el chichito, con el chichito! ¡Con el chichito, con el chichito! ¡Con el chichito, con el chichito! ¡Ahora! ¡Con la puta, con el taco! ¡Con la puta, con el nago! ¡Con la puta, con el taco! ¡Cígrate aquí! ¡Cígrate allá! ¡Cígrate allá! ¡Cígrate aquí! ¡Cígrate allá! ¡Cígrate aquí! ¡Cígrate allá! ¡ state! ¡Con el sueño! ¡Ladiene Robles! ¡Marie הר Hosanna! ¡Esa! ¡Voy a caigo! ¡Viva! ¡Viva ¡Cairato! ¡Carlitos! ¡Carlitos! Mañana, mañana, me voy a ir, pasado mañana donde estaré, con esa, con esa te quedarás. ¡Con ella, con ella! Con esa bruja te quedarás. Mañana, mañana, me voy a ir, pasado mañana donde estaré, con esa, con esa te quedarás. ¿Con quién te quedas? A ver, es con ella. ¡Con esa loca te quedarás! ¡Muy bien! ¡Eso! ¡Cruja! ¡Cruja por ahí! ¡Con esa loca, bruja te quedarás! ¡Cruja, bruja! ¡Vamos y ahora el bebé! ¡Vámonos, brujitas! ¡Vámonos, brujitas! ¡Vaya, maricita! ¡Toma te más, déjame más! ¡Cara gara ahí! ¡Crujita! ¡Y chisera! ¡Mira cómo mueve! ¡Sabe lo que tiene! ¡Mira cómo mueve! ¡Sabe lo que tiene! ¡Mira cómo mueve! ¡Sabe lo que tiene! 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 ¡Sabe lo Nuestros amigos de Andabuelos, Apurima, los amigos de Ocobamba, Arriba Canca Marga Unión de así, da así, da así, da así, da así Supercaduto, ca, sa, supercaduto, sa, sa, sa Supercaduto, sa, sa, sa Supercaduto, apaquete que da Muchísimas gracias Saludos a nuestros amigos que nos están viendo Guillermo Siempre por Muchísimas gracias ¿Dónde está Guillermo? Para Ruth Karina Siempre por Totorabamba Por su pueblo De parte de Roger Cuba Allá Claro que sí Permisicha Complema Guayabamba